Contemplando a Dios en medio de las dualidades de la vida, por Paramahansa Yogananda. La evolución de la civilización ocurre en forma lineal. El primer paso está constituido por el desarrollo material, el siguiente paso es el desarrollo intelectual, y el último es el desarrollo espiritual. Después de ello, la vida regresa de nuevo a la etapa intelectual y finalmente al plano material, sólo para iniciar un nuevo ciclo. Este drama del Señor se desarrolla continuamente. Nosotros hemos sido actores de muchas razas y actuamos en este drama vida tras vida en el escenario del espacio y el tiempo. Debemos comprender el propósito de este drama. Hemos sido colocados en este mundo para actuar nuestras partes correctamente, no para vernos enredados en él ni para identificarnos con nuestros papeles. Si sólo pudiésemos ver con los ojos del Señor. Pero debido a que todo lo vemos con los ojos de nuestra estrechez mortal y el egoísmo, la vida la vemos distorsionada. La presencia de Cristo está presente en todas partes, en esa luz, llamando a los párpados cerrados de la puerta de nuestra alma. Todo lo que tenemos que hacer es abrir el ojo espiritual y mirar en nuestro interno para ver que todas las diferencias se desvanecen. Toda la ignorancia se desvanece. Para el hombre que ha abierto su ojo interno, todo es uno. Debemos recordar que existe una forma para resolver el problema de la existencia material. Las estrellas, los planetas, las plantas y los seres humanos han sido enviados al hermoso escenario del cosmos y nosotros sólo estamos actuando aquí las partes que nos han sido asignadas. Pocas personas comprenden el significado del drama porque sólo pocas personas se han detenido a reflexionar en él. El Señor no hace pobres a todos los hombres ni tampoco los hace millonarios, pues si todos los hombres fueran iguales, el drama no podría llevarse a cabo. No obstante, el Señor no desea que suframos a causa de estas diferencias. Cada actor humano debe comprender que si actúa el papel de un rey o de un sirviente, debe actuar bien su papel. Y debe saber que sólo está actuando. Así pues, en la Tierra no importa que vivamos lavando pisos o que seamos dirigentes de grandes organizaciones. A menos que el hombre advierta que está actuando en el escenario del tiempo, sufrirá por estas diferencias de las condiciones sociales. Cuando los actores del escenario representan sus diferentes papeles, ellos recuerdan que sólo están actuando y con este conocimiento no deploran sus papeles, que ocasionalmente pueden no ser atractivos, sino que los desempeñan haciendo uso de su mayor habilidad. ¿Comprenden ustedes? Sólo cuando los actores humanos del drama divino consideran la vida demasiado en serio, es cuando sufren. A pesar de que tengamos que reconocer las diferencias, no sólo debemos comprender intelectualmente que hay una sola vida que todo lo penetra, sino que también debemos percibir esta verdad espiritualmente. Sabemos que sólo hay una religión del Señor, una sola verdad que se encuentra bajo todos los nombres de las religiones. Ese estado de conciencia es muy difícil de alcanzar si no se logra la realización del ser. Hay olas pequeñas y grandes, pero todas están hechas del mismo océano. De la misma manera, cuando contemplemos a cada persona y a cada religión impersonalmente, debemos percibir que todo está hecho del Señor. A menos que contemplemos la vida con esta actitud, siempre nos consideraremos diferentes uno del otro y tendremos problemas y dificultades. Ningún hombre, ningún profeta, podrá desvanecer las diferencias que existen en el mundo. La vida en la tierra no es perfecta. Es una prueba de nuestra existencia espiritual. Pero, a pesar de las diferencias e imperfecciones, deberíamos estar capacitados para contemplar la imagen del Señor en todo y en todo tiempo. Nos hallamos en un estado negativo de existencia cuando olvidamos la vasta imagen del Señor que reside dentro de nosotros. Este cuerpo físico es un sueño y la muerte es un sueño. Así pues, cada vez que tengan una dificultad, simplemente digan «Estoy soñando». Nada puede ocurrirle a ustedes. Esta es la realización última. Solo es un sueño que afecta a otro sueño. El pez grande se come al pez pequeño. Ambos son sueños. La muerte no es un castigo. Es el despertar. Es la liberación. Nos lamentamos cuando muere alguien a quien amamos y decimos «¡Oh, qué terrible, se ha ido!» Sin embargo, somos nosotros los dignos de compasión. Un gran suami de la India dijo «No insultéis mi muerte con vuestra compasión. Sois vosotros los que habéis quedado en estas playas desoladas a continuar vuestras lamentaciones y sufrimientos. Soy yo el que se compadece de vosotros». No existe crueldad alguna en el plan divino porque a sus ojos ni el mal ni el bien existen. Solo son imágenes de luz y sombra. El Señor pretendía que contempláramos estas escenas de la dualidad de la vida como Él mismo lo hace. Él es el siempre bienaventurado testigo de este prodigioso drama cósmico. El hombre se ha identificado erróneamente con su pseudo-alma o ego. Cuando transfiera su sentido de identidad a su verdadero ser, el alma inmortal, descubrirá que todo dolor es irreal. Ni siquiera podrá imaginar el estado de sufrimiento. A los grandes maestros que han venido a la tierra a prestar ayuda a sus desconcertados hermanos, el Señor les ha permitido compartir sus mentes, en cierto grado, con las aflicciones de la humanidad. Pero su participación de consideración por los sentimientos humanos no perturba sus elevados estados de conciencia en los cuales los maestros experimentan solo la beatitud inmutable. Tener una abundancia de posesiones materiales y de comodidades no significa la felicidad. La seguridad de la existencia en el Señor es la felicidad. Deben encontrar al Señor y comulgar con Él. Teniéndole, sabrán que lo poseen todo, tanto en el mundo material como en el mundo del más allá. Ustedes creen que esta vida es muy importante, no obstante que, inesperadamente, pueden ser llamados a abandonarla. Recuerden que están solos en el mundo. Han venido solos y solos partirán. El Señor les ha encomendado determinados deberes que tienen que cumplir, pero eso no significa que deban olvidarle. Sirvan a la familia en que nacieron, pero, preferiblemente, sirvan a la mayor familia del mundo y, sobre todo, sirvan al Señor, porque nada podrán hacer sin el poder que reciben del Señor. Cuando habrían dudas, recuerden el ejemplo de los grandes devotos. Siendo seres humanos dotados de poder, ¿por qué debemos lamentarnos de la edad avanzada, de las enfermedades y las aflicciones? Debemos cuidar el cuerpo en la mejor forma posible y no debemos sucumbir a ningún temor ni permitir que nos hayemos sepultados en la ignorancia. El cuerpo no es toda la esencia del hombre. Cuando el mal se presenta, nos creemos incapaces de vencerlo. No podemos escapar a los estragos del mal, pero sí podemos sobreponernos a la influencia que pueda tener en nuestras mentes. El Señor es el poder supremo y Él nos ha dado la fortaleza para que podamos saber que nada puede hacernos daño realmente. La vida no nos fue dada para destruirnos, sino para atraer la inmortalidad infinita del Señor a nuestra conciencia. Recuérdenlo siempre. Toda la creación es testigo de la realidad de la inmortalidad. Nosotros podemos acelerar nuestra evolución porque el Señor nos ha dado el poder de voluntad y el poder del raciocinio para que logremos alcanzar los peldaños más elevados de la sabiduría, del poder y la bienaventuranza. cuando se hallen en la conciencia del Señor todas las diferencias se desvanecerán y entonces podrán decir Oh, la vida es dulce y la muerte un sueño cuando tu canto fluye a través de mí. La alabanza es dulce y la culpa un sueño cuando tu canto fluye a través de mí. La salud es dulce y la enfermedad un sueño cuando tu canto fluye a través de mí. La vida es dulce y la muerte un sueño cuando tu canto fluye a través de mí.